Estamos de regreso en señal informativa y vaya polémica que despertó una investigación publicada en la revista Science en la que se asegura que los cárteles en nuestro país son el quinto empleador solamente por debajo de algunas empresas, algunas de estas transnacionales. Y bueno, sobre este tema vamos a platicar con uno de los autores de la investigación, es Rafael Prieto Curiel, quien llevó a cabo este trabajo junto con Gianmaria Campedelli y Alejandro Hopp. Rafael, muy buenos días, gracias por tomar esta llamada. Sonia, muy buenos días, un gusto estar contigo y con la audiencia. Saludos también, Miguel Ángel. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues sin duda este trabajo nos muestra algo que se ha venido de alguna manera discutiendo hace tiempo, empezar a ver a los cárteles de una manera distinta en nuestro país por el gran poderío que tienen, ¿no? Efectivamente, es lo que ahorita nos dice un modelo, que pues hay un reto enorme. Primero, no podemos ni siquiera contarlos, porque no hay un censo de quiénes están afiliados al cártel o cuántas personas son. Entonces, pues lo que nos refleja este modelo, que efectivamente es un modelo, es decir, tiene limitaciones, tiene muchas características que lo pueden hacer un poco, pues como son las matemáticas, digamos. Hay datos que no son necesariamente confirmables al día de hoy y lo que nos dicen es eso que nos comentaba Sonia. Hoy hay más o menos 175 mil personas que trabajan en un cártel en México. Es decir, si los pusiéramos todos juntos dentro del mismo paquete, los podríamos considerar como el quinto empleador más grande del país. ¿Cómo se llegó, Rafael, a esta conclusión? Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre el método que utilizaron en este trabajo. Claro, con gusto. Pues mira, yo soy matemático, entonces a lo que me dedico es a resolver con ecuaciones y con números preguntas de la vida real. Y trabajé en la Policía de la Ciudad de México por varios años, entonces mi interés siempre es modelar delitos, crímenes. Y la idea que tenemos en este proyecto es principalmente entender cómo es que los cárteles en México generan tanta violencia, pierden a tantos miembros a partir de las personas que son víctimas de un homicidio, y sin embargo, no se están haciendo los grupos cada vez más chiquitos. Que eso sería el resultado natural, si pierden miembros, pues que los cárteles eventualmente se serán chicos. Entonces la pregunta es básicamente como esas preguntas de secundaria, busquemos un número que si le suma 7 te dé 9, solo claro, pues un sistema de ecuaciones un poquito más complicado, que lo que nos dice es, cada uno de los cárteles, ¿qué tamaño deberían de tener el cártel 1 y el cártel 2 y cada uno de ellos? Para generar la violencia que sí vemos en el país, para generar los arrestos que sí vimos en el país, y para tener las personas desaparecidas que sí tenemos en el país. Entonces los datos que tenemos en realidad son fuentes oficiales de ingresos al sistema penitenciario, de personas desaparecidas y de homicidios, y atrás un modelo matemático que lo que busca es ese número que me dice el tamaño de cada cargo. Con ese llegamos a una respuesta después de algunas líneas de código, muchas horas de estar en una computadora, y de que la computadora simule respuestas distintas, es que llegamos a este número que nos dice 175 mil, más o menos es lo que tiene hoy en día, y entre 160 y 185 mil, es decir, en ese rango, es que esperamos que esté el tamaño del cártel completo el día de hoy. Que además se desglosa por cárteles, ¿no? ¿Quiénes son los cárteles con más poder de contratación? Realmente nos dice también este modelo, pues la analogía que pongo es una bolsa de canicas, que esta bolsa de canicas que es un cártel, y así tenemos muchas bolsitas, estamos sacándole canicas a esta bolsa, muchas, y eso es lo que yo sí puedo contar, porque son los datos oficiales, pero en esta bolsa de canicas también le estamos metiendo, y es el reclutamiento que hace. Eso es lo que nos permite establecer más o menos de qué tamaño es cada bolsa, y más o menos cuánto recluta cada uno de los cárteles. El resultado es que los cárteles más grandes del país, más o menos el cártel Jalisco, el cártel Sinaloa, la nueva familia Michoacana, estos tres cárteles son muy grandes, pero también hay cárteles más pequeños que tienen presencia local en algunas ciudades. En total identificaron 150 cárteles en el país, y entonces juntando estos 150 cárteles es que tenemos el estado de fuerza de los 175 mil miembros. Ahora, estos empleos son, ahora sí que, perdón por la analogía, que supongo también a ustedes les cuesta, pues trabajo en un momento tan complejo y con lo doloroso que es esto para nuestro país, podríamos hablar de empleos directos, porque también seguramente están las inversiones de estos cárteles en lo que se conoce como lavado de dinero. Claro, Sonia, pues un poco explicar los datos me ha parecido muy interesante, porque la limitante es que solo tenemos cuántos fallecimientos hay en el país por mes, y ese dato que lo puedes consultar de Inegi, por ejemplo, pues es todo el insumo que está utilizando este modelo. Entonces no tenemos, por ejemplo, si la persona que falleció era un dealer, o si la persona era un sicario, o si la persona era un... O sea, esas características el modelo no las tiene. Yo no tengo ninguna información confidencial, más bien tengo solamente fuentes abiertas de Inegi, y muchas ecuaciones muy bonitas. Ahora, esto lo único que nos dice es, juntando todos, que es como mejor podríamos aproximar el tamaño del cártel, es que vemos, pues claro, adentro hay diferentes actividades, pero esas, pues yo no tengo ahorita un dato que me pueda decir había tantas personas con tal puesto o tal liderazgo, sino más bien en general. Lo que el cártel nos dice es, eso es el quinto empleador más grande del país. Ahora bien, yo sé que podemos cuestionar el número, pero, pues hace un par de meses, la DEA hizo un estimado también. La DEA publicaba hace un par de meses que los dos cárteles más grandes, cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, más o menos deben de tener 44 mil unidades entre esos dos. Nosotros decimos que entre los dos cárteles hay 46 mil, es decir, damos prácticamente el mismo número que da la DEA y un estimado tan similar que estamos más seguros de que lo que estamos haciendo nos refleja hasta cierto punto la realidad del cártel mexicano. Una pregunta, Rafael. Anteayer, el presidente López Obrador, en su conferencia mañanera, pues aseguró que estos datos eran falsos y dice que quien está ofreciendo más empleo es la industria de la construcción y tiene que ver con la inversión pública. Pero bueno, pues a final de cuentas, esto podría ser de un peso específico real, pero pues aquí lo grave es tener una industria de 175 mil empleos que a final de cuentas son muchos más que empresas como Pemex y Bimbo, Oxxo, Opel, etc. Y bueno, pues todo ello no deja de ser una realidad que aunque a final de cuentas haya mucha construcción y muchos otros géneros de trabajo, de producción, pero bueno, pues el hecho de tener ese enorme quinto lugar de 175 mil empleos en materia del crimen organizado es algo verdaderamente grave. Sí es, Miguel Ángel. Y pues qué más me gustaría que tener otros datos en este momento. En la República de los otros datos esto sería algo fantástico, pero no los tengo. Pues este es un artículo científico con una metodología basada en modelos matemáticos reales, con datos reales y pues con fuentes citables. Es decir, pues los otros datos aquí creo que difícilmente van a existir. Y sé que se me criticó también porque es que de derecha o de izquierda o cualquier cosa. Honestamente, eso a mí no me preocupa. Más bien, pienso que esta es una metodología científica y por eso se publica en la revista Science donde lo que estimamos es ese tamaño del caro. Ahora, 175 mil es un número que a mí me cuesta trabajo entender. Incluso, siendo matemático, como que 175 mil suena que es mucho, pero ¿cuánto es mucho? Entonces, por eso a mí me encanta siempre poner un número en contexto respecto a otros números. Por ejemplo, 175 mil miembros de un cártel en México contra hoy en día tenemos una población penitenciaria de más o menos 230 mil personas. Es decir, tenemos muy cercano la cantidad de personas en un reclusorio a la cantidad de personas que hay en un cártel. Más o menos esa es una comparación. La otra es esta en la que pues efectivamente tomamos a los empleadores más grandes del país. Pero esta es una fuente hecha por la revista Forbes que estima las 500 empresas más grandes de México y ellos publican el año pasado cuántos empleos genera cada una de estas industrias. Y tomando ese número es que decimos nosotros bueno, pues los cárteles más o menos tendrían que hoy ser el quinto empleador más grande del país. Me encantaría que hubiera otros datos, Miguel, pero la realidad no está por ahí. Y lo vemos también este fin de semana en lo que está sucediendo en Chapas. Pues es un ejército el que está desfilando adentro de la ciudad en Chapas y de esa magnitud es que ya está el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco y los cárteles en México en general. Claro. Oye, Rafael, hablando justamente de ideales, bueno, se supone que estos datos y estos análisis más bien tendrían que ser utilizados por las autoridades como respaldo para el trabajo de seguridad en el país, ¿no? Efectivamente, Sonia, nosotros lo que hicimos, porque pues el artículo es en realidad largo, el número es una de las partes, pero también lo que hicimos, porque eso nos permite hacer las matemáticas, es tomar el número que hemos visto entre 2012 y 2022, esa es la realidad que tuvimos en México, y pronosticar de qué tamaño van a ser los cárteles en los siguientes cinco años y pronosticar también el número de fallecimientos que veremos en México. Eso es lo que nos permite es decir, si seguimos como estamos y las políticas que aplicamos en el siguiente septiembre son iguales a las políticas que estamos aplicando ahorita, en 2027 vamos a tener mucha más violencia y eso es lo preocupante, es similar a lo que pasa ahorita, 2012 fue un año exageradamente violento en México, pero con los niveles de violencia que tenemos hoy, 2012 sería deseable, 2027 podría ser el año en el que esta violencia que tenemos ahorita sea deseable, porque eso es lo que marca la tendencia, entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar, esta política no nos está funcionando, llevamos 15 años así, ese es el problema y ese es el objetivo de este artículo, no sólo estimar los 175 mil miembros, sino ver y qué tenemos que cambiar en el país. Por supuesto, Rafael, muchísimas gracias y bueno, pues ahí está la invitación para quien esté interesado a leer este artículo, muchas gracias, buen día. Gracias Sonia, gracias Miguel Ángel y buen día a los colegas en Guadalajara. Muchísimas gracias, Rafael Prieto, gracias. 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 Gracias.